Y arrancamos con lo prometido, es decir, se presentó Colón en el viaducto última fecha de estos dos partidos que tiene, uno que se jugó obviamente en la tarde de hoy y uno que se jugó el miércoles frente a la luz para pensar un poco en un descanso y si te parece mucho vemos lo que pasaba justamente frente al Arsenal, tres puntos de oro. Claro, exactamente, Colón que jugaba un partido directo contra el equipo de Sarandit porque es el último Arsenal porque está prácticamente descendido pero Colón también viene allí en esa lucha de tratar de escaparle de la zona baja de la tabla de posiciones como decía Fabi, ya cerrando este semestre para olvidar rápidamente pero no descuidando la Copa Argentina porque el miércoles se viene el partido contra la luz en cancha de Sarmiento de Junín. Nos ocupamos de lo que dejó el encuentro entre el Sabalero y su visita a Arsenal. Con Red Secomat tu obra tiene un gran final. Materiales de construcción en seco. Distribuidor oficial Durlock. Steel Framing. Drywall. Asesoramiento y entrega en obra. Red Secomat. Construyamos simple. Las imágenes del Estadio Julio Humberto Grondona en el viaducto Arsenal que está abajo de Colón en los promedios y el último en la tabla de general recibía a este Sabalero tocado, caído, con bajas con los pocos jugadores que le quedan de un año realmente para olvidar de un campeonato para olvidar que ni siquiera Pipo Gorosito, este hombre que vemos en imágenes, pudo levantar en el final. Panorama preocupante que se iba a grabar con lo que iba a pasar en este partido. Arbitraje de Nazareno Arasa, Colón que alistó a Chico, Mesa, Nardelli, Golgi Garcés, Delgado, Pico, Moreira, Tomás Galván, Jorge Benítez y Santiago Pierotti. Bueno, este equipo de Colón con los restos que quedaban de un plantel que no rindió absolutamente en la temporada. Y mientras vemos lo que fue la película de este primer tiempo con Arsenal buscando, con Arsenal errando goles, con un Colón que prácticamente era un equipo fantasma en la cancha, un equipo que no ataca y que no defiende. Y con jugadores que evidentemente ya derrotados anímicamente están en su peor momento. Inclusive vamos a ver un poquitito más adelante cómo un autogol, un gol en contra de goles para abrir el marcador en la cancha de Arsenal. Creo que estas son las primeras aproximaciones de Colón en toda la primera etapa. Ahí está Benítez, el surdazo, y el alquero que retiene la única llegada de Colón en todo el primer tiempo. Decíamos, un Colón que además empezó a tener deficiencias en lo que tiene que ver el futuro en el campeonato. Un Colón que va a tener en esta jugada, fíjese, el lateral de Arsenal que le pega, gol que quiere interceptar la garra mordida y el gol de Arsenal en el minuto 35 en contra. Decíamos, un Colón que tiene que encarar con una reorganización futbolística total. Un plantel que era corto y realmente de muy bajo nivel. Se tiene que transformar en un plantel mucho más largo y de otros jugadores. Como esto ya es una película repetida, una nueva derrota de Colón que obviamente termina ahí en la penúltima posición cercana a Huracán y obviamente Arsenal el último en el campeonato y en los promedios. Un Colón que busca reforzarse. Se habla de 10 jugadores mínimos con un montón de jugadores de estos tradicionales, se puede decir de medio pelo, como Arruba, como Moreira, como Pico. Bueno, todos esos jugadores como Silva que no se pueden poner más la camiseta de Colón y que tendrán que de alguna manera reanimar los refuerzos de este equipo de Pipo Gorsito que ha perdido totalmente la brújula. Repito, 10 jugadores mínimos. Se habla de que también, y viendo lo que es la última actuación, la de hoy y otros partidos, ni el arquero se salva de la posibilidad de salir del equipo en lo que va a ser el próximo campeonato de la Copa de la Liga Profesional que se va a disputar dentro de tres semanas. Que arrancan tres semanas, tres semanas fundamentales para el futuro de Colón. Y de este técnico también, porque me parece que también tiene toda la obligación de arrancar bien en el próximo campeonato, porque no le encontró la vuelta y porque terminó también siendo responsable de este pobrísimo nivel que tiene Colón. También es verdad que los jugadores que ingresaron de inferiores no aportaron absolutamente nada a este momento tan, pero tan dramático futbolístico de Colón. Dicho esto, 10 jugadores o 10 refuerzos. El arquero o va a venir un arquero de refuerzo también va a estar dentro de esa línea. Es decir que Colón va a traer un equipo titular o suplente nuevo. Después lo va a determinar Gorocito. Ya están en una semana en donde lo único que se puede rescatar de positivo es en lo que este grupo de dirigentes está haciendo en esta última etapa. ¿Por qué? Porque Colón ya tiene tres refuerzos. El primero en caer es el volante, el extremo ofensivo, Damián Batallini, el ex hombre de Independiente y de Argentinos Juniors, ya es nuevo jugador de Colón. También el paraguayo, el marcador central, Espínola, también de Cerro Porteño, el nuevo refuerzo de Colón. Otro de los jugadores que llegó, que son los tres que están confirmados, restan solamente los detalles, es Rubén Bota, este volante ofensivo que viene del Vare de Italia de muy bien pie. Se habla de conversaciones adelantadas con el carrilero izquierdo Fabio Álvarez, el ex hombre de Atlético Tucumán, de la MLS, hoy no tenido en cuenta en este taller es el Córdoba protagonista en el fútbol de primera división. De Domingo Blanco, de Sebastián Prediger, muchísimos jugadores que Colón está hablando. Falta obviamente tres semanas, pero toda la obligación. Ahora de los dirigentes para tratar de reforzar un equipo que mostró el lugar que se merece en la tabla. Es verdad, en algún momento, en la mitad del campeonato, unos partidos después de la llegada de Gorocito, el equipo había levantado, había ganado un par de partidos, quizá mereció en ese momento del campeonato sumar mucho más. Pero también es verdad que mostró numerosas falencias que lo fueron depositando en este lugar. Un plantel para el olvido, un plantel en donde uno quiere destacar jugadores y usted revisa la formación titular y dice, a ver, ¿quién de los titulares puede seguir? ¿Pico? ¿Moreira? ¿Galván? ¿Y Benítez? No. Es decir, que ahí ya te quedan varios jugadores que tienen que venir. Y cuando yo hoy veía el Banco de Colón con Gossalves, el pibe Gossalves, que entró en unos minutos, que ahora vimos en pantalla, no anduvo bien. Un Teutem, después tanto, un Joaquín Ibáñez, un Kili Vega, Arruba, Troncoso, y un Gonzalo Silva, que evidentemente tampoco sumó alguna alternativa que le dé a Colón un poco más de fútbol, un poco más de creatividad y un poco más de gol. Un equipo que, fíjense, en las últimas cinco fechas, solamente gol de Troncoso, un equipo que no le sale una, porque además está ya psicológicamente entregado y eso hace que Colón esté pasando quizás uno de los peores momentos de su vuelta a Primera División allá por Diciembre del 2014. En el final, como frutilla del postre, ya un Colón entregado, impotente, y va a tener esta posibilidad de cenar. Fíjense, chico, el tiempo que tiene, lento, y un penal que le regalan para que finalmente el hombre de Arsenal, Ponce, de penal, ejecute muy bien el tiro libre de los 12 pasos y de esa manera de cifras definitivas para este momento de Colón, repetimos, muy, muy preocupante. En manos de los dirigentes reforzar el equipo, en manos de Gorocito el armado de encajar rápidamente las piezas porque queda poco tiempo y además por lo menos ganó tiempo porque no va a jugar por la Copa Argentina. Bien, Fabi, después de ver el resumen entre Colón y Arsenal vamos a quedarnos ahora con testimonios, voces, protagonistas, luego del partido que se jugó en el Julio Grandona de Sarandí. Me tocó entrar el segundo tiempo, le quise dar una mano al equipo que lo necesitaba y bueno, no pudo ser. ¿Qué fue lo que te pidió Gorocito con respecto a lo que le hacía falta al equipo y lo que vos le podías aportar? No, creo que entramos con una idea de tratar de juntarnos en el medio, por momentos no salió pero al último terminaron cerrando el triunfo de ellos y nos vamos con la mano vacía. Bueno, imagino que una derrota en lo anímico mirando la zona baja del campeonato, ¿cómo toman esto como equipo pensando en lo que viene? Sí, obviamente nosotros trabajamos la semana como una final porque era así, estábamos los dos en la zona baja y bueno, ahora pensar en lo que viene, trabajar duro en la semana y en los días que nos toca libre para enfrentar la segunda parte del campeonato. ¿Vas a estar pendientes de lo que pase en el otro partido entre Vélez y Huracán? Sí, sí, vamos a estar pendientes, era fundamental ganar nosotros primero, antes que nada estaba Colón y bueno, no tendríamos que depender del resultado de nadie. y como siempre y como siempre en el programa en el área el momento de las reservas que fueron justamente la victoria de Colón y el empate de Unión. Claro, se jugó la última fecha en el torneo a proyección y el sabalero recibió el martes por la mañana a Arsenal de Sarandía ganó 2 a 0 el equipo de Chupete Marini en el previo y Unión por su parte viajó hasta Florencio Varela para jugar contra Defensa y Justicia se trajo un punto como visitante para cerrar el campeonato el equipo del Tato Moset. El color del calor de tu casa el color de tu familia el color de la pasión el color de los argentinos el color de las ganas de estar siempre mejor a todo color pintamos con vos. Día martes por la mañana y estamos en el previo 4 de junio porque allí se midió la reserva de Colón ya para cerrar este torneo de proyección recibió la visita de Arsenal de Sarandía y va a terminar ganando por 2 a 0 el equipo de Chupete Marini hizo una campaña de mitad de tabla insinuó en las primeras fechas con tratar de ser protagonista pero después se fue cayendo se fue quedando con algunos jugadores que subieron a primera con otros que ya no tienen la edad por supuesto para seguir jugando en reserva por eso es propio el recambio de algunos juveniles categoría 2005 2006 que están haciendo sus primeros pasos en este equipo de tercera división fue victoria 2 a 0 contra el Arce con los goles del grisito Taborda sobre los 36 minutos del primer tiempo y de Curcio a los 42 del segundo ya para definir la historia en este encuentro que se jugó el día martes por la mañana la formación de Colón fue con Enric y con el arco Galván Quirós Ojeda y Taborda Martínez Yunis Danilo Gómez Curcio Valentino Siacua y Gossalves con esos 11 arrancó el cotejo Adrián Chupete Marini estamos repasando entonces lo que pasó con este último partido de Colón en el torneo proyección de esta manera el sabalero finaliza en el puesto 19 sumando 34 puntos y vamos a ver con qué plantel decide afrontar la segunda parte del año ahora es tiempo por supuesto de descansar algunos días y preparar lo que se viene que será la copa de la liga pero en el torneo proyección se va a jugar de la misma manera que se disputará el campeonato de primera división victoria de Colón jugando como local fue 2 a 0 frente a Arsenal de Sarandí y Unión también cerró su campeonato en la reserva y fue empatando como visitante en el Tito Tomaguelo el estadio principal de defensa y justicia hasta Buenos Aires fue el equipo del Tato Moset para medirse contra el Alcón y ganaban este partido que estamos repasando por 1 a 0 con el gol de Franco Ratotti que viene bastante derecho en los últimos encuentros convirtiendo se le dio la confianza a este delantero y no está defraudando a los 22 minutos del primer tiempo llegaba la apertura del marcador del marcador para el rojiblanco vestido de azul igualmente sobre los 5 del segundo defensa y justicia va a encontrar el empate definitivo para que repartan puntos Meuli estuvo en el arco La Llanas Chuls Ramírez y Cristaldo en defensa Cabrera y González en la mitad de la cancha adelante Romero Benetucci y Ratotti con esos 11 arrancó el Tato este último partido también en el torneo proyección proyección para el Tate que finaliza de esta manera en el puesto 24 sumando tan solo 26 puntos es una campaña pobre esta la que hizo Unión veremos si puede mejorar de cara a lo que va a ser la segunda parte de este año cumplimos entonces con lo que fue la última jornada capítulo 27 en el certamen de las reservas victoria de Colón jugando como lo que está en el predio Empacte de Unión en Buenos Aires ante Defensa y Justicia Y hablamos justamente de las secciones que siempre tiene el programa que tienen que ver con todos los deportes momento de una nota importante porque Carlito Fertonani que obviamente ha trabajado y tiene una enorme experiencia en la organización con Santa Fe Producciones de lo que es en este caso el torneo regional del litoral el final fur que vamos a vivir en Santa Fe en el Club Santa Fe Claro en Santa Fe en Sauceviejo concretamente con cuatro equipos que ya están clasificados después de lo que fue la última fecha el fin de semana pasado Santa Fe y Estudiantes de Paraná que van a jugar en un duelo bueno entre dos ciudades que están muy cerquitas una especie de revancha de lo que ocurrió el año pasado y del otro lado tenemos a los rosarinos gimnasia de rosario contra el histórico Duendes que no sé cómo pero siempre se las ingenia para estar entre los cuatro mejores del litoral se define el torneo más importante en el interior de nuestro país que tiene el rugby argentino todo va a ocurrir el próximo sábado el 5 con las semifinales y la final que será el sábado 12 también así en Sauceviejo en las instalaciones del Santa Fe Rugby Club en relación a todo esto habla uno de los organizadores del evento Carlos Fertonani Salsas Artor 340 gramos 269 ¿Cuánto? 269 Entrá el túnel y ganá Sí, la verdad que hace ya casi un mes que he estado preparándonos si bien sabemos de menos tiempo que somos los organizadores está todo el club encolumnado atrás de este esfuerzo la verdad que es un esfuerzo muy grande y tenemos la colaboración de todos desde Reinfantil Juvenil Hockey estamos todos atrás del mismo esfuerzo y con el apoyo grande de Santa Fe Producciones que es el gran organizador Sí, la verdad que un doble desafío es hacerlo en Santa Fe después de 15 años que no se hacía en la ciudad de la final eso lo da el mérito deportivo de Santa Fe Rugby y de haber entrado entre los cuatro y el esfuerzo que hicimos como decía Jeje el club y la organización para licitar y traer las finales a Santa Fe Rugby se está armando un mini estadio en estos momentos se están armando las tribunas para 8000 personas esperamos 8000 personas a tribuna y después con la gente que va alrededor de la cancha se puede llegar a 10.000 ese sería nuestro límite allá en el 2008 hubo una cantidad de 7.000 8.000 personas viendo la famosa final esa expectativa la tenemos por supuesto que va a venir de la mano de los finalistas si Santa Fe Rugby llega va a ser muchísima gente pero también está la gente de Jer que convoca a mucha gente Ginés de Grimes Rosario Duende Estudiante de Paraná una linda semifinales y finales que lo más importante es que ponen y dan visibilidad a la importancia que tiene el rugby del litoral el rugby litoral es el torneo más importante después del torneo de la urba que lo es lógicamente por historia por densidad poblacional la cantidad la cantidad de equipos que tiene en Buenos Aires pero nuestro torneo se ha ido afianzando es las 23 ediciones del torneo o sea hace 23 años que Santa Fe Sino Rosarino y Entre Regano nos ponemos de acuerdo en la llevar adelante este torneo y está muy bueno está muy bueno que suceda en Santa Fe y ojalá estemos a la altura de las circunstancias ahora en las finales del litoral va a haber un partido de 7 femenino antes de la final para mostrar nuestro rugby femenino que está creciendo y mucho tener un seleccionado de Santa Fe con un combinado del litoral también los chicos con capacidad diferente donde Santa Fe también es pionero en la inserción y en la inclusión y vamos a estar con eso va a venir gente de la UAR de la Argentina al rugby a entregar la copa porque es un torneo más importante pero también vamos a despedir a nuestros Pumas que se van al mundial hay entre 6 y 7 Pumas que van a estar con el plantel de los Pumas y otro que van a estar en otros planteles en Chile en el caso de Nico Grusone que es técnico están en el staff o en el caso de Uruguay y la idea es mostrar esto mostrar lo que es el radio del litoral y darle visibilidad a través de estas finales que después lo que queremos todos es que la copa quede en Santa Fe para eso están los chicos un tema deportivo nosotros lo que tratamos de hacer es darle todas las infraestructuras las comodidades para que eso suceda bueno tema de venta de entrada ya ha empezado la gente puede comprar el paquete para los dos sábados como tiene que hacer por donde se venden las entradas bueno hay distintos lugares publicados en las páginas de Santa Fe Rugby y de nuestra empresa donde vos podrías comprarlo a punto de venta físico hay un abono que es muy beneficioso sale 4.000 pesos las dos jornadas que lo estiramos hasta el martes a través de los puntos de venta eso lo tiene tanto Santa Fe Rugby en esos puntos de venta como los clubes participantes y después se puede comprar por partido o sea las semifinales por un lado o las finales o en Ticketway para la gente que no pueda ir personalmente lo puede hacer a través de estos sistemas digitales de comprar la entrada por Ticketway.com un partido o el abono que obviamente una vez que se vencen estos abonos que se venden porque son un cupo limitado al valor que te decía sale un poco más caro así que la gente que se apure ya hay más de 2.000 personas que tienen sus abonos o su entrada para el fin de semana esperamos un piso de 5.000 6.000 personas para lo que van a ser las semifinales así que decirle a la gente a los televidentes que se apure a comprar su entrada está todo planificado para que puedan ir de forma tranquila segura con la agencia vial de seguridad vial todo lo que es el tránsito el club tiene un predio lindante para 2.000 autos para que puedan estacionar que vayan con tiempo está todo dado para que sea una fiesta y para que puedan ir y lo disfruten tanto los simpatizantes de los clubes que juegan las finales como el amante del rugby o el que ve por televisión y ve su espectáculo es digno de ver el espectáculo porque va a estar va a estar muy bueno Ya metimos dos bloques a full nos vamos a la segunda pausa y con qué promesa Lucho con la promesa de venir con todo el panorama de la Liga Santa Fecina de fútbol Fabi porque este sábado se jugó la penúltima fecha de la apertura de Chiche Calvet se acerca el final con varios equipos que están ahí luchando por el título y bueno vamos a hacer repaso por supuesto de todo lo que ha dejado este sábado en el fútbol de los barrios pausa y enseguida venimos con el tercer bloque en esta edición de Enerario Casino Santa Fe en esta edición de la lucha